La cirugía robótica es una forma de intervenir en un entorno que se llama mínima invasión, es decir, con mínimas incisiones, gracias a la ayuda de un sistema robótico que el cirujano maneja en la distancia. En la práctica el cirujano está dentro del mismo quirófano, pero no está en el campo quirúrgico con el paciente. Y desde esa consola donde está el cirujano maneja unos brazos robóticos que son los que están insertados en el paciente a través de unas pequeñas cánulas y eso es hoy en día la forma de poder trabajar manteniendo la seguridad del procedimiento, pero desde la distancia, como decimos. La ventaja de este sistema robótico es precisamente el hecho de estar separado del paciente a través de este sistema de trabajo. Lo que hace es que el cirujano adopta una posición evidentemente mucho más cómoda, porque está en una consola de trabajo, donde a través de ella puede llegar a tener una precisión del acto quirúrgico muy superior, tiene una visión muy magnificada, tiene toda la diversidad de movimientos de las pinzas de trabajo que no tenemos en la comparativa fácil, la cirugía laparoscópica y, como decimos, también la posibilidad de poderse, desde esa consola de trabajo, poderse aumentar sus capacitaciones, ya que desde allí tú puedes descargarte cualquier imagen que tengas previa del paciente, puedes incluso conectarte con otro colega por vía online y hacer una consulta, te pueden mentorizar de alguna manera. Es decir, que al final lo que hace es que el procedimiento sea mucho más preciso en general y manteniendo la seguridad, como decimos. ¿Cuál sería la ventaja de cara al paciente? Pues sería, lógicamente, estamos en una vía, en un entorno de mínima invasión, es decir, pequeñas incisiones a través de pequeñas cánulas. Eso hará que el paciente tenga menos dolor en el posoperatorio, heridas mucho más pequeñitas, menos posibilidad de infección de la herida y, evidentemente, al ser una técnica de máxima precisión, menos posibilidades de sangrado y menos posibilidades de complicaciones derivadas de la cirugía abierta convencional. Bueno, las indicaciones hoy en día se han abierto mucho. El sistema robótico ya lleva años en el mundo sanitario. Es verdad que nosotros ahora tenemos el último modelo, pero ya lleva años en el mundo sanitario, de manera que, con el paso de los años, han ido ampliando las indicaciones. Inicialmente fueron para procedimientos de más complejidad, si queremos verlo así, cirugía de cáncer de recto, cirugía de cáncer de páncreas, cirugía de cáncer de estómago, de tratamiento de metástasis del hígado, etc. Pero hoy en día se ha abierto, te diría, a toda la cirugía general. Y ahí, cuando hablo de eso, estoy hablando de patología de la pared abdominal, como pueden ser hernias, hernias incisionales, como puede ser la cirugía bariátrica, tratamiento de la obesidad, como otras circunstancias dentro de la cirugía general. Se está haciendo incluso el tiroides, por decir algo. Es decir, se han ampliado muchísimo las indicaciones, ya que este sistema te permite, dada la facilidad con la que se trabaja, te permite llevar a cabo cualquier procedimiento que te puedas plantear.